Rodando con Juan Martínez, rodando. Vaya sí que chévere, agradeciendo a papá Dios por este bello y hermoso día. Chete en el aire, el número uno de todas las otras entradas en la República Dominicana. Para el mundo entero, rodando con Juan Martínez. Vaya familia, hoy salimos a la calle de San Pedro de Macorís para el mundo entero. Pero totalmente la persona está disgustada con el Estadio Testelo Vargas de San Pedro de Macorís. Lo cual parte de la persona que sigue el Estadio Testelo Vargas no pudieron penetrar al estadio. Lo cual dicen ellos que la persona de la capital de Santiago de otro punto de República Dominicana. Tontaron totalmente toda la taquilla. Lo cual hay un descontento. Estuvieron en la calle, van a ver más adelante. Lo cual, lo que decían las personas. Y era que el Estadio Testelo Vargas está totalmente demasiado pequeño. Hay que implementarlo un poco más. Lo cual, San Pedro de Macorís ha crecido grandemente. No se le olvide suscribirse al otro canal Rodando con Juan Martínez. Estamos en todas las redes sociales. Una de las cosas es que el Estadio está totalmente fuera de control. Está sucio tanto por dentro como por fuera. Y las personas tienen un descontento en San Pedro de Macorís con el Estadio Testelo Vargas. Que estamos nosotros mismos padeciendo de esta calamidad en el Estadio Testelo Vargas de San Pedro de Macorís. No se le olvide suscribirse al otro canal Rodando con Juan Martínez. Más adelante van a ver el trabajo en el cual salimos a las calles. Las personas quejándose con el deterioro que tiene el Estadio Testelo Vargas de San Pedro de Macorís. Esto es Rodando con Juan Martínez. Señores, a otra edición. Es una vergüenza ver una entrada de un estadio donde hay tantos peloteros de Grandes Ligas. Donde hay tantos peloteros de Grandes Ligas. Aquí en San Pedro, que en Estados Unidos nada más se habla de San Pedro de Macorís. El pueblo de los poetas y los peloteros de Grandes Ligas. Y es una vergüenza uno venir a un parque a ver un juego de pelota. Y encontrar esa pudredumbre, aguas sucias, basura. ¿Por qué los peloteros de Grandes Ligas, millonarios de San Pedro de Macorís retirados? No pueden, aunque sea costearlo de lo de ellos, por una entidad sin fin de lucro. Y arreglar eso. ¿Cómo no entra ahí? Uno viene con su ropa afuera. Uno viene allá afuera a ver un juego aquí. Somos dominicanos, apoyamos los nuestros. Venimos allá afuera a ver un juego acá. Y miren con lo que nosotros lo encontramos. Y eso nos quita el ánimo de venir a apoyar un equipo local. Donde se llene la boca allá afuera, que aquí en San Pedro es que más peloteros de Grandes Ligas hay. ¿Qué usted le pide a la gerencia? Yo le pido a la gerencia, no tanto a la gerencia, a esos peloteros. Empezando con nuestro Robinson Cano, que está aquí disfrutando con nosotros. Que por lo menos se encarguen de una entidad privada que limpien este estadio, que le cambien la fachada. Porque eso le da más valor a lo que se habla de ellos allá afuera. Eso es lo único que tengo que comentar. Y este estadio, darle otra fachada. 4 o 5 años que nos da una pintura. Ok. Hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Muchas bendiciones. Muchas gracias a usted. Gracias por la oportunidad. Esto es para su programa Rodando con Juan Martínez. Señores, estamos en San Pedro de Macorí, en el estadio Tetelo Varga, desde San Pedro de Macorí. Nosotros pensamos que San Pedro de Macorí se merece otro estadio. Lo cual, como pueden ver, la persona de Santo Domingo, la persona de Santiago, de otro pueblo más, están totalmente tirados en el estadio Tetelo Varga. Parado a esta misma hora, lo cual ha caído una lluvia grandemente. Yo creo que este estadio se merece una implementación más grande, de grada, entre otros más. Miren los lugares como está, una agua totalmente afosada, demasiado basura. Yo creo que aquí tiene que medir en auxilio del estadio Tetelo Varga. Yo creo que ya está bueno, ya San Pedro de Macorí ha crecido demasiado, lo cual no merecemos en otro estadio, en otras condiciones y no con estas condiciones. Somos macoristanos, somos estrellitas, queremos el campeonato, pero queremos un estadio más grande aquí en San Pedro de Macorí. Lo cual no lo merecemos. Estrellas campeón. Caballero, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Desde hace tiempo ya se está pidiendo la ampliación del estadio Tetelo Varga, lo cual está muy pequeño. ¿Qué usted tiene que decir usted como fanático? Bueno, como fanático yo digo que desde hace años que viene a tener que nos ampliar y no podemos, no nos hacen nada. Tenemos que estar aglomerados uno arriba de otro ahí. Y la gente, tú sabes que cuando uno lo pisa, la gente de una vez lo que quiere es pelear con uno. Eso es así. Mire, se está pidiendo a grito el por qué las personas de San Pedro de Macorí no pudieron participar en su partido, lo cual es inauguración. Se dice que San Pedro de Macorí un 35% fue que pudo asistir, lo cual la capital y Santiago vinieron y compraron toda la boleta y llenaron el estadio. Sí, sí, eso es cierto. Lo de aquí no conseguimos taquilla. ¿Y se dice que la taquilla murió por la nube? Por la nube. A 300, a 500, a mil, a 5 mil. Estaban vendiendo la de la capital. ¿Por qué eso? Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿A quién usted le hace un llamado? ¿Al gobierno, al lidón o a quién? Bueno, yo le digo al lidón que él tiene que hacer algo por nosotros porque o ampliamos el play o vamos a dejar de venir el play y lo valorizaron. Ok, anda un video por ahí muy circular ya en este mismo canal rodando con Juan Martínez. Y fue que un caballero grabó y quejándose sobre la podredumbre que tiene el estadio de Tetelo Vargas, lo cual está muy deteriorado y sucio a la vez. ¿Usted cree que la gente de San Pedro de Macorís, donde inicia el béisbol, se merece esto? No, señor Rodando con Juan Martínez. ¿No merecemos un estadio nuevo? Bueno, vamos a ver si no amplían el de nosotros. Ok, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Caballero, que tenga excelente día. Muchas bendiciones. Gracias. Caballero, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. ¿Qué esperan las estrellas orientales hoy de cambio? Bueno, muy buenos días al país, a todos los que se conectan al equipo de estrellas orientales. Esperamos una reacción que el equipo por lo menos ponga de su parte. Que se concentre en el ficheo, que eliguen el ficheo a los fiches, que entiendan eso. Y que por lo menos ponga de su parte. Al igual que los bateadores tengan que creer, a los que se concentre. Esperamos un triunfo esta noche que le colocó a estrellas orientales hacia la cima. Siempre atacando y volviendo de su parte. Espero que el equipo responda esta noche. ¿Esta noche? Esta noche. ¿No cree usted que Fernando Tati se descuidó o no tenía el conocimiento quizá de ese ficheo que pusieron anoche? Los cuales inmediatamente le entraron. Bueno, referente a eso no puedo decirte nada. Porque como son fanáticos, tú ves, no estoy orientado en eso. Yo respeto eso y la patria de eso. Y es un buen dirigente. Ha sido un buen dirigente. O sea, ¿no se descuidó anoche con el ficheo? Bueno, él puso de su parte. Porque el fiche que se pone a lanzar tiene que saber lo que tiene que hacer en su trabajo. Realizar su trabajo. Y tener ambas y saber sabiduría. Y manejar el ficheo. Y combinar el ficheo. No descuidarse. Si tiene un bateador de poder con dos que trae. Tirarle por medio tiene que variar el asunto de lanzamiento. ¿No cree usted que debería de poner por lo menos un ficheo ya que conozca estos bateadores? Que son muy peligrosos aquí en San Pedro de Macorís. La zona ética. Bueno, fíjate. Hay muchos ficheos en el ficheo. En todos los equipos hay muchos ficheos. Hay que reconocer eso. Pero, es lo que te explico. Si se ponen ahí a finalizar su trabajo, todo le puede salir perfecto hasta ahora. Pero, si hay un descuido, es que el fiche no puede causar de decir que es el nanny, que es el nanny. ¿Tú me entiendes ya? Ok, se dice que Raúl Valdez acabó con las Estrellas Orientales. No, no te diría, pero el fiche, por lo menos, hizo su trabajo. Al que le conoce, que Raúl Valdez hizo su trabajo. Ok, ¿se espera un triunfo hoy para las Estrellas Orientales? Bueno, esperamos eso, sí. Esperamos que las Estrellas Orientales, por lo menos, vengan a licencio. ¿Se fue la Serie 1-1? No, no estamos ni siquiera esperando que las Estrellas avancen. Y, conmigo en Dios. ¿Estrella campeón? Las Estrellas pueden salir campeón. Conmigo en Dios. Y, bien, esto es el Señor y lloro por mi espíritu siempre. Ok, caballero, gracias por su tiempo. Bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Que tenga excelente día. Hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Se está pidiendo a grito ya mismo la remodelación del estadio que te lo valga. Ya, a veces, ese estadio está demasiado feo, puerco. Eso necesita una remodelación del estadio. Lo que todos estaban esperando, ¿sabes? ¿Grandemente? Claro, porque es que ahí se pose el agua, eso parece una piscina. Y por dentro, oye, ni pintura ni nada, una pintadita y ya. Un desorden. En verdad, en verdad, eso necesita una remodelación. ¿Sabes tú que la mayoría de la persona, un 35%, pudo asistir al campo de béisbol, lo cual los capitaleños y los santiagueros llenaron el estadio? ¿Tú no crees que ese parque está muy pequeño ya para la población de San Pedro de Macorís? Claro que sí, pero dime tú, ellos tienen que enfocarse en que eso no visita demasiadas personas y tienen que tratar de limpiar los monos. ¿Qué tú le pides al gobierno y a la Edidón? Pues metan manos ahí, que por lo menos limpien eso, porque eso deja mucho dinero para tener los asitos puertos. ¿Tú crees que San Pedro de Macorís se merece un estadio así como está haciendo esta, la número uno? No, claro que no se lo merece, tienen que meterle manos, tienen que tratar de dejar la mamá de sacarle. Ya, entonces le hace un llamado al gobierno y a la Edidón. Claro. Un estadio nuevo para San Pedro de Macorís. Exactamente, que le metan manos, que el otro año no sea así, igual. Ok, hermano, ¿qué es lo que tenemos ahí de venta? Para los accesorios, para los teléfonos inspirables, de coaching. Para cualquier pedido, date un teléfono. Para los 829-918-53-9. ¿Con quién hablamos? Con Franklin Herrero. Ok, hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez, que tenga excelente mañana, mucha bendición. Hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez, se está pidiendo ya mismo a gritos. La implementación y el arreglo del Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Tú como fanático, ¿cómo tú lo ves desde tu punto de vista? Yo lo hago bien, porque está yendo mucha gente. Están haciendo su juego. Me lo perdimos anoche, pero podemos ir adelante hoy. ¿No crees tú que el Estadio Tetelo Vargas está ya muy pequeño, el parque, lo cual ya San Pedro de Macorís ha crecido cuatro veces más de lo que era? Bueno, lo que pasa es que hay que invertirla para garantarlo. Pero amigo, no lo he dicho. Además, no hay espacio para ampliarlo. No hay espacio porque lo que hay es edificio, casa, por el frente. Ya, sabes tú que San Pedro de Macorís ha crecido ya. El parque de béisbol de San Pedro de Macorís, el Estadio Tetelo Vargas, como ya mismo se le llama. Está muy pequeño, muy deteriorado y está muy sucio. ¿Qué tú crees que se puede hacer? ¿A quién tenemos que llamar para que ya venga en auxilio de este estadio? O a las autoridades, las autoridades competentes tienen que resolver. De que está sucio por fuera, está sucio. ¿Y la implementación, cómo tú lo ves? Que lo agranden un poco más. ¿Cómo te explico? Agrandar no tendría que comprar casa, cerrar calle, porque detrás del parque pasa una carretera. Pero que ya San Pedro de Macorís ha crecido demasiado. Si te das cuenta, en el juego, entre Tigre del Liceo y Estrellas del Oriente, fue un 35% de San Pedro de Macorís al estadio, lo cual las personas de Santo Domingo y Santiago llenaron el estadio, lo cual no pudieron divertirse y formar parte de lo que es las Estrellas Orientales, los fanáticos de San Pedro de Macorís. No tenía conocimiento sobre eso, pero yo no fui al play, no fui al estadio. Ok, hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez, que tengan excelente día, muchas bendiciones. Caballero, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Ya vemos que son fanáticos que no son de ahora. Lo cual, el estadio Tetelo Vargas tiene mucho tiempo así, en esas condiciones. ¿Cree usted que San Pedro de Macorís se merece eso? ¿Están en condiciones de qué? En condiciones ópticas. No comparten. Caballero, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Se está pidiendo a grito la remodelación del estadio de Tetelo Vargas. ¿Cómo usted lo ve desde su punto de vista y usted como fanático? Es cierto, yo estoy de acuerdo con eso, porque ya hay tiempo. Y ya la población ha crecido, la fanaticada. Ya está en el aire. Lo que todos estaban esperando. Se dio cierto, la capital y Santiago llenaron el estadio Tetelo Vargas, lo cual un 35% de San Pedro de Macorís pudieron asistir al estadio. El por qué se quedaron todos fuera. El estadio está muy pequeño ya, para la población de San Pedro de Macorís. Sí, es cierto, eso. Lo que todos estaban esperando. Hay que pedirle al gobierno, Rodando con Juan Martínez. Se quedaron el próximo gobierno que venga, que pueda contribuir con la ampliación del estadio Tetelo Vargas, o con un estadio nuevo. Ok. Hermanos, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Que tenga un excelente día. Muchas bendiciones. Lo que todos estaban esperando. Bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Se está diciendo que el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís está quedando muy corto, lo cual ya los fanáticos no pueden acudir bien a ver su partido de favor de las estrellas orientales. Ustedes como jóvenes que viven cerca del estadio, ¿qué tienen que decir al respecto? ¿Necesitan un estadio más grande? ¿Por qué ustedes dicen que necesitan un estadio más grande? Está... No está bloqueada de mucha gente ni nada, y hay que temor de algo, porque ya está... El estadio va rotando como Juan Martínez. Ok. ¿Creen ustedes que ya es tiempo ya que este estadio Tetelo Vargas sea restituido por otro o la ampliación de él, lo cual ya las personas no caben aquí? Ya mismo se están dando los juegos y ya un 35%, lo cual asistieron al parque de béisbol de San Pedro de Macorís, lo cual no había cupo ya para entrar las personas de San Pedro de Macorís, ya que las personas de la capital y Santiago ocuparon todo el lugar. ¿Qué tienen ustedes que decir? Rodando con Juan Martínez. Ah, entonces... Tienen que remodelar para ser un poco más amplio. Para ustedes poder ir y disfrutar su juego. ¿Qué es lo que ustedes piden? ¿Que remodelen? Remodelen el estadio. Tetelo Vargas. Ok, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Muchas bendiciones. Hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Fíjese bien, el estadio Tetelo Vargas actualmente está quedando muy corto, lo cual la fanaticada de San Pedro de Macorís ha crecido demasiado. ¿Qué usted tiene que decir como fanático? Que deben ampliarlo. ¿Que deben? Ya está en el aire. ¿No cree usted que San Pedro de Macorís ha crecido cuatro veces más de lo que era? Lo cual ya el estadio Tetelo Vargas está muy deteriorado y está muy pequeño. Sí, yo estoy ya pronto ahí. ¿A cuánto partido ha ido? Me dicen que en el estadio las personas de San Pedro de Macorís usan un 35% que está asistiendo, lo cual se están quedando fuera porque ya el parque está muy pequeño. No cabe en la pintura. No cabe en la pintura. Rodando. Ok. Hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Muchas bendiciones. Amén. Hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Se está pidiendo a grito ya mismo la remodelación del estadio Tetelo Vargas, lo cual ya está muy pequeño para la población de San Pedro de Macorís. ¿Y tú como fanático qué tienes que decir? Rodando con Juan Martínez. Es Rodando. Rodando. Es de verdad de mucha beneficencia para el pueblo. De San Pedro de Macorís. Para el pueblo de San Pedro. ¿Sabes tú que los juegos que se están eventuando ya el estadio Tetelo Vargas ya hubo un desenlace, lo cual la persona de San Pedro de Macorís, un 35% pudo asistir al estadio. ¿El por qué? Los capitaleños, santiaguero, entre otros más, llenaron el estadio porque ya está muy pequeño el parque de béisbol de San Pedro de Macorís. ¿Tú no crees que hay ya que implementarlo, hacerlo, remodelarlo, que coja un gran número de personas más, lo cual San Pedro de Macorís ha crecido demasiado? Yo pienso que sí, que debería de ser remodelado. Porque si el estadio, si en la capital, en la capital hay un estadio tan grande como el estadio que ellos tienen. ¿Estadio Quinqueya? Exacto. El estadio Quinqueya. Rodando con Juan Martínez. Rodando. Rodando. Debería de ser remodelado. ¿A quién tú le haces un llamado? ¿Al gobierno? ¿Al idón o a quién? Yo le hago un llamado al gobierno para que todo me cae el generación. Ok, hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Que tenga excelente día. Rodando con Juan Martínez. Rodando. Rodando. Ya está en el aire. Lo que todos estaban esperando. Hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Se está pidiendo a grito ya la remodelación del estadio Tetelo Vargas desde San Pedro de Macorí. ¿Qué tú tienes que decir al respeto? Que sí deben hacerlo un poco más grande. La seda grande, la practicada, y el paque es muy pequeño. ¿Tú crees que ya el estadio Tetelo Vargas le está quedando muy pequeño a San Pedro de Macorí, lo cual San Pedro de Macorí ha crecido demasiado? Ha crecido demasiado. No le queda pequeño a San Pedro de Macorí, pero sí deben ampliarle un poco más porque ya la practicada ha crecido menor. Si te das cuenta, los juegos que se están eventuando en estos días, el estadio Tetelo Vargas, ya la mayoría de personas de San Pedro de Macorí no pudieron asistir a ver su juego, a apoyar su equipo, Estrella del Oriente, lo cual ya los capitaleños llenaron el estadio. ¿Qué tú tienes que decirle y pedirle al gobierno, a las instituciones, lo cual tienen ya que remodelar el estadio Tetelo Vargas? Lo que todos estaban esperando. Rodando con Juan Martínez. A los viernes y a cualquier personada que sea que esté delante de ahí. Ok. Hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Muchas bendiciones. Amén. Igual. Hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Se está pidiendo a Grico la implementación del estadio Tetelo Vargas, que ya su remodelación, lo cual ha quedado pequeño, ya este parque de béisbol en San Pedro de Macorís, lo cual está ya muy pequeño, lo cual en San Pedro de Macorís ha crecido demasiado. ¿Cómo usted lo ve de su punto de vista, usted como fanático? Bueno, en realidad, yo digo que ese parque necesita una demanda de vacío, porque hay muchos objetivos que lo balancean. ¿Cuál es uno? El mercado de oro, lo vea con la taquilla, y el fanático quiere alterar por ese tipo, y no puede ir? A veces no tiene dinero, necesita la cantidad. Si tiene 500, pues se puede ampliar, que sea para mí. Ya está en el aire. Viene el de la capital de la compra. La compra de 800 y a 1000. Entonces, le está ocupando su lugar a usted como fanático de la estrella, y yo no estoy de acuerdo con él. ¿Cree usted que ya se merece que el estadio de Telo Vargas sea restituido, sea ya más ampliado para que el fanático de San Pedro de Macorís esté totalmente a gusto y cómodo viendo un juego de béisbol en su pueblo natal, San Pedro de Macorís? Perfecto. Yo estoy de acuerdo que se remodere el play, que ya es necesario, porque hace mucho tiempo, fue en el tiempo del ciclón que se remodere el play. Y no se le ha hecho ningún problema más en la región moderna. ¿Sabe usted que San Pedro de Macorís ha crecido cuatro veces más de lo que está ahora, de lo que era San Pedro de Macorís? Lo cual ya cuando el fanático va a querer disfrutar un juego ya de béisbol, ya no puede ir, porque ya cuando vas a comprar la taquilla, ya está totalmente vendida a los demás pueblos. ¿Cómo usted ve de su punto de vista usted como fanático? Bueno, yo digo que el líder debe de meter su mano en el que es la liga y tratar de regularizar ese tipo de cosas que están pasando. Porque ya se denuncia, denuncia, Dios lo sabe, en valiente. Dice usted que la taquilla está muy elevada. Muy elevada. Ayer se estaba pidiendo en preferencia $1,500 pesos, lo cual palco costaba $3,500 y $3,000 pesos. ¿Cómo usted lo ve? Eso no está bien. ¿Demasiado elevado? Demasiado. Demasiado elevado. el que quiere ir a la taquilla no puede. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ok. Bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Que tenga un hermoso día. Rodando con Juan Martínez. Rodando.